Contigo los días de playa me dan más calor Por fin me olvidé de pasar a un lugar dorrenco Desde la cama me curaste todo lo que me doy Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar alguien más como ella Y me llevo una mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la pila no me tratan como en mí Y soy un maquinón pero me tenía menti Me sentía peor como Betty Y ahora estoy pretty El asco bajándome la botella mujer Directo pa' la cama pa' que me lo haga mujer De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo el que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar alguien más como ella Y me llevo una mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como ella Y que le digo que no Si me lo hace mejor Oh, 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 oh Gracias por ver el video